Toda idea, por buena que sea, necesita caer en terreno fértil Si usted es industrial, activo comerciante o presta servicios Traiga su idea a terreno fértil Al banco que se conecta rápidamente con sus ideas Al banco que le abona con buenos préstamos Al banco de la tierra Al banco que le abona con sus ideas Al banco que le abona con sus ideas